Hoy, 13 de septiembre, la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla y doctor de la iglesia. Este incomparable maestro recibió después de su muerte el nombre de Crisóstomo o Boca de Oro en recuerdo de sus maravillosos dones de oratoria, pero su piedad y su indomable valor son títulos todavía más gloriosos que hacen de él uno de los más grandes pastores de la iglesia. San Juan nació en Antioquía de Siria alrededor del año 347. Era hijo único de segundo comandante de las tropas imperiales. Su madre, Antusa, que quedó viuda a los 20 años, consagraba su tiempo a cuidar de su hijo, de su hogar y a los ejercicios de piedad. Su ejemplo impresionó tan profundamente a uno de los maestros de Juan, famoso sofista pagano, que no pudo contener la exclamación. ¿Qué mujeres tan extraordinarias produce el cristianismo? Antusa escogió para su hijo los más notables maestros del imperio. La elocuencia constituía en aquella época una de las más importantes disciplinas. Juan la estudió bajo la dirección de Libanio, el más famoso de los oradores de su tiempo, y pronto superó a su propio maestro. Cuando preguntaron a Libanio en su lecho de muerte quién debía sucederle en el cargo, respondió. Yo habría escogido a Juan, pero los cristianos nos le han arrebatado. De acuerdo con la costumbre de la época, Juan no recibió el bautismo sino hasta los 22 años, cuando era estudiante de leyes. Poco después, junto con sus amigos Basilio, Teodoro, que fue más tarde obispo de Mopsuesta y algunos otros, empezó a frecuentar una escuela para monjes, donde estudió bajo la dirección de Diodoro de Tarso y, el año 374, ingresó en una de las comunidades de ermitaños de las montañas del sur de Antioquía. Más tarde, escribió un vívido relato de las austeridades y pruebas de esos monjes. Juan pasó cuatro años bajo la dirección de un anciano monje sirio y después vivió dos años solo en una cueva. La humedad le produjo una grave enfermedad y para reponerse tuvo que volver a la ciudad en 381. Ese mismo año recibió el diaconado de manos de San Melesio. En 386, el obispo Flaviano le confirió el sacerdocio y le nombró predicador suyo. Juan tenía entonces alrededor de 40 años. Durante 12 años desempeñó este oficio y cargó con la responsabilidad de representar al anciano obispo. Juan consideraba como su primera obligación el cuidado y la instrucción de los pobres y jamás dejó de hablar de ellos en sus sermones y de incitar al pueblo a la limosna. Según los propios cálculos del santo, Antioquía tenía entonces unos 100.000 cristianos y otros tantos paganos. Juan les alimentaba con la palabra divina, predicando varias veces por semana y aún varias veces al día en algunas ocasiones. Cuando el emperador Teodosio I se vio obligado a imponer un nuevo tributo a causa de la guerra con Magno Máximo, los antioquenses se revelaron y destrozaron las estatuas del emperador, de su padre, de sus hijos y de su difunta esposa, sin que los magistrados pudiesen impedirlo. Pero pasada la tempestad, el pueblo empezó a reflexionar en las posibles consecuencias de sus actos y el terror se apoderó de todos y aumentó cuando se presentaron en la ciudad dos oficiales de Constantinopla que venían a imponer el castigo del emperador al pueblo. A pesar de su edad, el obispo Flaviano partió bajo la más violenta tempestad del año a pedir clemencia al emperador, quien, movido a compasión, perdonó a los ciudadanos de Antioquía. Entretanto, San Juan había estado predicando la más notable serie de sermones en su carrera, es decir, las 21 famosas homilías de las estatuas. En ellas se manifiesta la extraordinaria comunicación que el orador creaba con sus oyentes y la conciencia que tenía del poder de su palabra para hacer el bien. No hay duda de que la cuaresma del año 387, en la que San Juan Crisóstomo predicó esas homilías, modificó el curso de su carrera y que, a partir de ese momento, su oratoria se convirtió, aún desde el punto de vista político, en una de las más grandes fuerzas que movían el imperio. Después de la tormenta, el santo continuó su trabajo con la energía de siempre, pero Dios le llamó pronto a glorificar su nombre en otro puesto, donde le reservaban nuevas pruebas y nuevas coronas. A la muerte del hectáreo, arzobispo de Constantinopla, en 397, el emperador Arcadio, aconsejado por Eutropio su ayuda de cámara, resolvió apoyar la candidatura de San Juan Crisóstomo a dicha sede. Así pues, dio al conde de éste la orden de enviar a San Juan a Constantinopla, pero sin publicar la noticia para evitar un levantamiento popular. El conde fue a Antioquía, ahí pidió al santo que le acompañase a las tumbas de los mártires en las afueras de la ciudad y entonces dio a un oficial la orden de transportar al predicador lo más rápidamente posible a la ciudad imperial en un carruaje. El arzobispo de Alejandría, Teófilo, hombre orgulloso y turbulento, había ido a Constantinopla recomendar a un protegido suyo para la sede, pero tuvo que desistir de sus intrigas y San Juan fue consagrado por él mismo el 26 de febrero del año 398. En la administración de su casa, el santo suprimió los gastos que su predecesor había considerado necesarios para el mantenimiento de su dignidad y consagró ese dinero al socorro de los pobres y la ayuda de los hospitales. Una vez puesta en orden su casa, el nuevo obispo emprendió la reforma del clero. A sus exhortaciones, llenas de celo, añadió las disposiciones disciplinarias, aunque es preciso reconocer que, por necesarias que éstas hayan sido, su severidad revela cierta falta de tacto. El santo era un modelo exacto de lo que exigía de los otros. La falta de modestia de las mujeres en aquella alegre capital provocó la indignación del obispo, quien les hizo ver cuán falsa y absurda era la excusa de que se vestían así porque no veían en ello ningún daño. La elocuencia y el celo del crisóstomo movieron a penitencia a muchos pecadores y convirtieron a numerosos idólatras y herejes. Los novacianos criticaron su bondad con los pecadores, pues el santo les exhortaba al arrepentimiento con la compasión de un padre, y acostumbraba decirles, si habéis caído en el pecado más de una vez y aún mil veces, venid a mí y yo os curaré. Sin embargo, era muy firme y severo en el mantenimiento de la disciplina y se mostraba inflexible con los pecadores impenitentes. En cierta ocasión, los cristianos fueron a las carreras un viernes santo y asistieron a los juegos el sábado santo. El virtuoso obispo se sintió profundamente herido y el domingo de Pascua predicó un ardiente sermón contra los juegos y los espectáculos del teatro y del circo. La indignación le hizo olvidar la fiesta de la Pascua y su exordio fue un llamamiento conmovedor. Se han conservado numerosos sermones de San Juan Crisóstomo, demostrando que no se equivocan quienes le consideran como el mayor orador de todos los tiempos, a pesar de que su lenguaje, especialmente en sus últimos años, era excesivamente violento y combativo. Como alguien ha dicho, en algunas ocasiones, San Juan Crisóstomo casi grita a los pecadores. Y hay razones para pensar que sus ataques contra los judíos, por motivados que fuesen, causaron en parte los sangrientos combates entre estos y los cristianos de Antioquía. No todos los que se oponían al obispo eran malos. Había entre ellos algunos cristianos buenos y serios, como el que un día sería San Cirilo de Alejandría. Otra de las actividades a las que el obispo consagró sus energías fue la fundación de comunidades de mujeres piadosas. Entre las santas viudas que se confiaron a la dirección de este gran maestro de santos, probablemente sea la más ilustre, la noble Santa Olimpia. San Juan Crisóstomo no se limitaba a mirar por los fieles de su rebaño, sino que extendía su celo a las más remotas regiones. Así, envió a un obispo a evangelizar a los hecitas nómadas y a un hombre admirable a predicar a los godos. Palestina, Persia y muchas otras provincias distantes sintieron los benéficos efectos de su celo. El santo obispo se distinguió también por su extraordinario espíritu de oración, virtud esta que predicó incansablemente, exhortando a los mismos laicos a recitar el oficio divino a medianoche. Muchos artesanos, decía, tienen que levantarse a trabajar a medianoche, y los soldados vigilan cuando están de guardia. ¿Por qué no hacéis vosotros lo mismo para alabar a Dios? Grande fue también la ternura con que el santo hablaba del admirable amor divino manifestado en la Eucaristía y exhortaba a los fieles a la comunión frecuente. Los negocios públicos exigieron a menudo la participación de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, a la caída de la ayuda de cámara y antiguo esclavo autropio. En 399 predicó un famoso sermón en presencia del odiado cortesano, quien se había refugiado en la catedral detrás del altar. El obispo exhortó al pueblo a perdonar al culpable, ya que el mismo emperador, a quien habían injuriado directamente, le había perdonado. Como dijo el santo, en adelante no tendrían derecho a esperar que Dios les perdonase, si no perdonaban entonces a quien necesitaba de misericordia y de tiempo para hacer penitencia. Pero San Juan Crisóstomo tenía todavía que glorificar a Dios con sus sufrimientos, como lo había hecho con sus trabajos. Y, si miramos el misterio de la cruz con ojos de fe, reconoceremos que el santo se mostró más grande en las persecuciones contra él que en todos los otros actos de su vida. Su principal adversario eclesiástico fue el arzobispo Teófilo de Alejandría, antes mencionado, que tenía muchos cargos contra su hermano de Constantinopla. Enemigo no menos peligroso era la emperatriz Eudoxia. San Juan había sido acusado de haberla llamado Jezabel y la malevolencia de algunos vio un ataque a la emperatriz en el sermón del obispo contra la malicia y vanidad de las mujeres de Constantinopla. Sabiendo que el obispo Teófilo no quería al Crisóstomo, Eudoxia se unió a él en una conspiración para deponer al obispo de Constantinopla. Teófilo llegó a dicha ciudad en junio de 403, acompañado de varios obispos egipcios. Se negó a alojarse en la casa del santo y reunió un conciliábulo de 36 obispos en una casa de Calcedonia llamada La Encina. Las principales razones que se alegaban para deponer a Juan eran que había depuesto a un diácono por haber golpeado a un esclavo, que había llamado réprobos a algunos miembros de su clero, que nadie sabía cómo empleaba sus rentas, que había vendido algunos objetos que pertenecían a la iglesia, que había depuesto a varios obispos fuera de su provincia, que comía solo y que daba la comunión a quienes no observaban el ayuno eucarístico. Todas las acusaciones eran falsas o carecían de importancia. San Juan reunió un concilio legal en la ciudad y se rehusó a comparecer ante el conciliábulo de La Encina. En vista de ello, el conciliábulo procedió a firmar la sentencia de deposición y a enviarla al emperador, añadiendo que el santo era reo de traición, probablemente por haber llamado Jezabel a la emperatriz. El emperador dio la orden de destierro contra San Juan Crisóstomo. Constantinopla vivió tres días de gran agitación y el Crisóstomo lanzó un vigoroso manifiesto desde el púlpito. Violentas tempestades me acosan por todas partes, dijo, pero no las temo, porque mis pies descansan sobre la roca. El mar rugiente y las gigantescas olas no pueden hacer naufragar la nave de Jesucristo. No temo la muerte, que considero como una ganancia, ni el destierro, porque toda la tierra res del Señor, ni la pérdida de mis bienes, porque vine desnudo al mundo y desnudo partiré de él. El obispo declaró que estaba pronto a dar su vida por sus ovejas y que todos sus sufrimientos provenían de que no se había ahorrado trabajo alguno para ayudar a sus cristianos a salvarse. Después de este sermón, se entregó espontáneamente sin que el pueblo lo supiera y un legado del emperador le condujo a Preneto de Vitinia. Pero el primer destierro fue de corta duración. La ciudad sufrió un ligero terremoto que aterrorizó a la supersticiosa Eudoxia, quien rogó a Arcadio que hiciese volver al crisóstomo del exilio. El emperador le dio permiso de que escribiese el mismo día una carta en la que la emperatriz rogaba al santo que volviera y aseguraba no haber tenido parte en el decreto de destierro. Toda la ciudad salió a recibir a su obispo y el bósforo se cubrió de relucientes antorchas. Teófilo y sus secuaces huyeron esa misma noche. Pero el buen tiempo duró poco. Frente a la iglesia de Santa Sofía, se había erigido una estatua de plata de la emperatriz. Los juegos públicos celebrados con motivo de la dedicación de la estatua perturbaron la liturgia y produjeron desórdenes y manifestaciones supersticiosas. El crisóstomo había predicado frecuentemente contra los espectáculos licenciosos. En esta ocasión, habían tenido lugar en un sitio que los hacía todavía más inexcusables. Para que nadie pudiera acusarle de que aprobase el abuso tácitamente, el santo obispo habló atacando los espectáculos con la libertad y el valor que le caracterizaban. La vanidosa emperatriz tomó esto como un ataque personal y volvió a convocar a los enemigos de San Juan. Teófilo no se atrevió a acudir, pero envió a tres legados. Este nuevo conciliábulo apeló a ciertos cánones de un concilio arriano de Antioquía contra San Natanasio, que mandaba que ningún obispo que hubiese sido depuesto por un sínodo pudiese volver a tomar posesión de su sede, sino por decreto de otro sínodo. Arcadio ordenó al santo que se retirara de su diócesis, pero éste se negó a abandonar el rebaño que Dios le había confiado, a no ser por la fuerza. El emperador mandó que sus tropas echasen a los fieles fuera de las iglesias el sábado santo. Los templos fueron profanados con el derramamiento de sangre y se produjeron otros ultrajes. El santo escribió al papa San Inocencio I, rogándole que invalidase las órdenes del emperador, que eran notoriamente injustas. También escribió a otros obispos del occidente, pidiéndoles su apoyo. El papa escribió a Teófilo exhortándole a comparecer ante un concilio que debía dictar la sentencia, de acuerdo con los cánones de Nicea. Igualmente dirigió algunas cartas a San Juan Crisóstomo, a sus fieles y a algunos de sus amigos, con la esperanza de que el nuevo concilio lo arreglaría todo. Lo mismo hizo Honorio, emperador del occidente, pero Arcadio y Eudoxia lograron impedir que el concilio se reuniese, pues Teófilo y otros cabecillas de su facción temían la sentencia. Crisóstomo solamente pudo permanecer en Constantinopla hasta dos meses después de la Pascua. El miércoles de Pentecostés, el emperador firmó la orden de destierro. El santo se despidió de los obispos que le habían permanecido fieles y de Santa Olimpia y las demás diaconisas que estaban desoladas al verle partir y abandonó su diócesis furtivamente para evitar una sedición. Llegó a Nicea de Bitinia el 20 de junio de 404. Después de su partida, un incendio consumió la Basílica y el Senado de Constantinopla. Muchos de los partidarios del santo fueron torturados para que descubrieran a los causantes del incendio, pero no se consiguió averiguar nada. El emperador determinó que San Juan Crisóstomo permaneciese en Cucuso, pequeña aldea de las montañas de Armenia. El santo partió de Nicea en julio y debió sufrir mucho a causa del calor, la fatiga y la brutalidad de los soldados. Después de 70 días de viaje, llegó a Cucuso, donde el obispo del lugar y todo el pueblo cristiano rivalizaron en las muestras de respeto y cariño que le prodigaron. Han llegado hasta nosotros las cartas que San Juan Crisóstomo escribió desde el destierro a Santa Olimpia y a otras personas, así como el tratado que dedicó a dicha santa, que nadie puede hacer daño a aquel que no se hace daño a sí mismo. Entretanto, el Papa Inocencio y el Emperador Honorio habían enviado cinco obispos a Constantinopla para preparar el concilio, exigiendo al mismo tiempo que el santo continuase en el gobierno de su diócesis hasta ser juzgado. Pero dichos obispos fueron hechos prisioneros en Tracia, pues el partido de Teófilo, Eudoxia, había muerto en octubre a resultas de un mal parto. Sabía muy bien que el concilio les condenaría. Los partidarios de Teófilo consiguieron también que el emperador desterrase a San Juan Apitio, un lugar todavía más lejano en el extremo oriental del Mar Negro. Dos oficiales partieron con el encargo de conducirle hasta allá. Uno de ellos conservaba todavía un resto de compasión humana, pero el otro era incapaz de dirigirse al obispo en términos correctos. El viaje fue extremadamente penoso, ya que el calor hacía sufrir mucho al anciano obispo, y los oficiales imperiales le obligaban a marchar en las horas del sol abrasador. Al pasar por Comana de Capadocia, el santo iba ya muy enfermo. Esto no obstante, los oficiales le obligaron a arrastrarse hasta la capilla de San Basilisco, unos 10 kilómetros más lejos. Durante la noche, San Basilisco se apareció a San Juan y le dijo, ánimo, hermano mío, que mañana estaremos juntos. Al día siguiente, sintiéndose exhausto y muy enfermo, el obispo rogó a los oficiales que le dejasen reposar un poco más. Estos se rehusaron a concederle esa gracia. Apenas habían caminado 7 kilómetros, vieron que el obispo estaba entrando en agonía y le condujeron de nuevo a la capilla. Ahí el clero le revistió los ornamentos episcopales y el santo recibió los últimos sacramentos. Pocas horas más tarde, pronunció sus últimas palabras, sea dada gloria a Dios por todo, y entregó su alma. Era el día de la Santa Cruz, 14 de septiembre de 407. Al año siguiente, el cuerpo de San Juan Crisóstomo fue trasladado a Constantinopla. El emperador Teodosio II y su hermana Santa Pulqueria acompañaron en procesión el cadáver junto con el arzobispo San Patroclo, pidiendo perdón por el pecado de sus padres, que tan ciegamente habían perseguido al siervo de Dios. El cuerpo del santo fue depositado en la iglesia de los apóstoles el 27 de enero. En la iglesia bizantina, San Juan Crisóstomo es uno de los tres santos patriarcas y doctores universales. Los otros dos son San Basilio y San Gregorio Nacianceno. La iglesia de Occidente cuenta también a San Atanasio en el grupo de los grandes doctores griegos. En 1909, San Pío X declaró a San Juan Crisóstomo patrono de los predicadores. Su nombre está incluido en la liturgia eucarística de los ritos bizantino, sirio, caldeo y maronita.